La vida en tu presencia, en el mar, para que crezcas tú, cada día serás como tú. Que granda mi corazón, que granda mi vida, entrego mi voluntad a ti. Por lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, quiero vengar para que crezcas tú. Que granda mi corazón, que granda mi vida, entrego mi voluntad a ti. Por lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, quiero vengar para que crezcas tú. Que granda mi corazón, que granda mi vida, entrego mi voluntad a ti. Que granda mi corazón, que granda mi vida, entrego mi voluntad a ti. Que granda mi corazón, que granda mi vida, entrego mi voluntad a ti. Que granda mi corazón, que granda mi vida, entrego mi voluntad a ti. Que granda mi corazón, que granda mi voluntad a ti. ¡Gracias!